Se llama pargo, mirá, ahora te voy a enseñar cuáles son las diferencias, ahora de paso les vamos a enseñar a todos Esto es un pargo, tiene un bigotito abajo de la boca y tiene escama chiquitita Tiene una línea arriba en el lomo, ahora les vamos a explicar Esto se llama pargo, no es corvina, es un pargo Ahí les voy a explicar las diferencias Abajo de la boca tiene un bigote, no sé si lo ven ahí Claro, acá tiene un bigote, este bigotito que tiene acá abajo, eso no lo tiene la corvina Tiene ahí un bigotito Luego, la escamita es mucho más chiquitita, no sé si ven, tiene la escamita mucho más chica Y tiene una línea acá, la liñita esa que tiene ahí, acá en el lomo tiene una línea que lo cruza Bueno, eso es lo que lo diferencia de la corvina Después es muy parecido, es más chato ¡Suscríbete al canal!